Mi querido Víctor, y tenemos mucho más, es que por atrás su arresto en California por un resulto acaso de abuso sexual. Así es, él recibió un homenaje a Monterrey, Eloisa Aguajado, después sacó lo que era una fallecida cantante, que le libera que se nada me contaba a veces, que está imperdible. Fuimos los primeros a visitar el set de rodaje y entrevistar a una directora desde Bogotá de Ávila Maríos, una cineasta mexicana que está a cargo de esta gran producción de luchas, no se la pueden perder. Pero tenemos más, porque premian a grandes artistas en España, y estuvimos en un lugar estratégico en alfombra roja de los famosos premios Día. Y desde Beninife, Aurelio Manzara nos presenta a quién se asistieron y por qué el cantante Sebastián Yatra era. Bueno, lo prometido, ya lo cumplimos, porque tenemos entrevistas con el resto del elenco de la segunda parte de la película Chazán, que estrenan precisamente el día de hoy. Bueno, vamos a pasar a Los Ángeles con Daniela Garza para que nos amplíe eso. Vamos a tener los sueños en juntos para mostrarnos cómo sucedieron los hechos, porque la calcón es nada menos que nuestra montera, Xiomara González Gordia, que es amante, como es la agricultora, de los animales impresionantes, se rescata el impacto. Camila, Michelle, familia, Feliz Guerra, y para todos ustedes. Es impresionante como mencionaba ella, las patitas de la roja estaban a dormir, se ha angelado, el trigo. Y no me preguntó si también ella puso su vida en el viejo, porque eso fue un principio, y el perrito estaba allí con ellos. Fue en uno de sus viajes que salió, que de repente se la encontraron en ese lado. Muchas gracias a los de su familia, entre los magos y la conviviente Lidiana Garza, y se tiene un refugio de mirar por su equipo para celebrar. Como más fue, tiene su amigo de Chupito, su solo repartió la tradicional Rosca de Reyes, sino también mucha alegría y espectártica. Nada mal para comentar el video. Y creo que es que la suerte es loca, ya cualquiera toca, recuerda eso. Nos estaremos besando de muchísima suerte a todos ustedes, un excelente. Firme, ahora la Grupo Azul Mexicana grabó un tema junto al famoso cantante de rap, Tekashi 6ix9ine. Y fuimos el único medio de comunicación invitado a esta filmación del video en la ciudad de Miami. Victoria Andrade se anotó esta exclusiva de Incasto Verde. Está de moda, está viviendo el movimiento más grande en la historia del régimen mexicano. Gracias a todos, estamos gozando también estas colaboraciones a fusión en musicales muy interesantes entre varios géneros. Así es, muchas gracias a Grom Profume y a Tekashi por esta exclusiva para Super Impacto. Gracias, Tony. Vamos a pasar a otra noticia porque defiende a la de Rosalía que se ofrece ese concierto gratis para su práctica. Efectivamente, así es que la moto más útil. Así que no falte a la cita con todo nuestro equipo. Gracias siempre para la confianza, manténgase informado en las redes sociales. Y también nos esperamos feliz con mucho más feliz fin de semana. Gracias con su noticiero local. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.